Hola a todos, soy Juan Sebastián Rosso. Quiero hacer una invitación para que los gobernadores, alcaldes y líderes de tecnología de todas las entidades públicas participen en Máxima Velocidad Digital, el concurso con el cual buscamos que todas las entidades se apropien de la política de gobierno digital, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos con el uso de las TIC. En la última edición de esta competencia, más de 500 entidades demostraron su gran compromiso de avanzar en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, participando activamente en este concurso. La política de gobierno digital evolucionó y hoy estoy convencido de que este concurso será fundamental para que esta evolución llegue a todos los rincones del país. Anímense a participar para que entre todos sigamos construyendo un gobierno digital. Inscríbanse hoy mismo en esta página. Nos vemos pronto. ¡Gracias!